La modelo Laura Ponte y el torero Francisco Rivera asistieron a la fiesta del Cava Rosado que cada verano organiza el Consejo Regulador del Cava en la terraza del Hotel Villamagna de Madrid. La velada, que tuvo como objetivo dar a conocer las cualidades del Cava Rosado como acompañante ideal para refrescar las fiestas de este verano, contó con la presencia de numerosas personalidades de la sociedad madrileña y del mundo del corazón, como Marra Ventós y Fiona Ferrer. Gran amiga de Elena Tablada, la mujer de Jaime Polanco habló sobre su reciente separación con David Bisbal. La verdad es que no podía hablar con ninguno de los dos, pero sí os tengo que decir que son una pareja fantástica, que yo los he visto muy felices a lo largo de su relación, que estoy segura que se va a arreglar todo de forma amistosa y que para ellos lo más importante es él y por él harán todo, estoy segurísima. Centrado en la temporada taurina, Fran Rivera se mostró encantado con la participación de su hermano Kiko en el programa Supervivientes y se mostró muy preocupado por el estado de salud de su compañero de profesión, José Ortega Cano. Una auténtica barbaridad, vino por el maestro, maestro, va por ti, se te quiere y es una barbaridad lo que están haciendo con él. El diestro, que no quiso hacer declaraciones sobre su supuesta relación con la joven extremeña María Parejo, se aprovechó la ocasión para contar que ningún responsable se ha puesto en contacto con él para la serie de televisión que se está preparando sobre su madre, Carmina Ordoñez. Me preocupa que no cuenten la verdad, para que te voy a mentir. Si cuentan la verdad de las cosas, pues la verdad es la verdad, ¿no? Pero me preocupa que no cuenten la verdad, como hubo muchas cosas en la esto de mi padre, en la serie esa de mi padre también, muchas cosas que no se ceñían a la realidad. Por su parte, Laura Ponte, que repite por tercera vez como madrina de la fiesta del Cava, puntualizó que entre ella y el hijo de Mario Conde hay una relación muy buena y dio su opinión sobre el juicio al diseñador John Galeano por sus declaraciones antisemitas. Bueno, a ver, es un personaje público con el que sus declaraciones han tenido una trascendencia muchísimo mayor y yo creo que también él es un personaje, bueno, un poco especial, un poco excéntrico, ¿no? Tanto Fran Rivera como Laura Ponte confesaron su pasión por el Cava Rosado y brindaron juntos para dar la bienvenida al verano.